Las semanas se han dado cuatro renuncias por parte de policías en San Francisco del Rincón porque han recibido amenazas del crimen organizado. Saber desde la Secretaría de Seguridad Pública cómo van a apoyar esta situación para que no siga ocurriendo. Son dos líneas. Evidentemente cada uno de los municipios es responsable sobre la operación de sus cuerpos municipales. San Francisco del Rincón no es la excepción. El alcalde tendrá que realizar el análisis para saber si están ocurriendo estas amenazas, si no están ocurriendo y en dado caso de que sí existan, cómo proteger a los policías. Porque aquí hay que ser bien claros. Los mandos son los primeros, incluyendo a los alcaldes, los primeros obligados a cuidar de la integridad de sus policías. Tenemos que cuidar de quienes nos cuidan. Por parte del gobierno del estado hay constantes reuniones con secretarios o equivalentes directores, en este caso de seguridad pública, en donde estos temas pueden ser expuestos y siempre van a contarlo con la colaboración del gobierno del estado para brindarles el apoyo que requieren. ¿Se ha acercado el municipio de San Francisco a ustedes? Ayer hubo una reunión con secretarios y directoros de seguridad pública. Son temas que se tratan también en esta situación. ¿Les externaron esta situación? En particular desconozco, no venía en la minuta, pero sin duda, si ese fue el caso, créanme que fue bien atendido. Y si no es el caso, pues este es el momento que también puede hacer la invitación.